...tanto camino contra Calderón que lo observó y no pudo detenerlo, se cayó Araujo y la U de Chile se hizo fuerte en Quito. 1 a 0 le ganó a Liga, el fin en Santiago, el miércoles 14. Fíjense como Díaz traslada a un jugador decisivo para organizar, en diagonal y habilitado Vargas, para evitar cualquier tipo de suplicacia. La U de Chile le ganó a Liga de Quito, con esta buena definición del atacante que quiere media Europa.